Debido a la intensa ola de frío que registra la región de Arequipa, la Gerencia de Educación ha previsto retrasar el horario de ingreso con media hora de retraso en las instituciones educativas de las provincias de la zona alta, así también del nivel inicial y primario de la provincia de Arequipa. Desde el día 2 de mayo rige el horario de recorrido. Los que ingresaban a las 8, ingresan 8 y media, los de nivel inicial de 8 y media a 9, media hora es el retraso en todos los colegios de la región. El gerente regional de educación, Marco Montañez, hizo un llamado a los padres de familia para que manden a sus hijos con ropa de algodón en polos y pantalones de lana en el interior del uniforme, para evitar que lleven chompas y casacas que podrían distorsionar el uniforme escolar. Yo recomendaría que no distorsionen el uniforme de la institución educativa, que en lugar de usar prendas externas, utilicen ropa interior protectora. Acerca del problema que actualmente viene pasando el programa Caliguarma sobre la distribución de los alimentos para los niños en etapa escolar, la autoridad del sector educación ha pedido un informe a todas las UGELs de la región. Todavía no tenemos un informe oficial, ni siquiera sabemos exactamente a qué sector pertenece Caliguarma. Nos parece ser que pertenece al Ministerio de la Mujer. Asimismo, Marco Montañez viene esperando la respuesta por parte del gobierno central, que hace 10 días envió una solicitud para conocer cuál es la problemática de este programa. Nosotros hemos conversado telefónicamente con Caliguarma y le hemos solicitado un informe, sin embargo, de esto han transcurrido cerca de 10 días y todavía no tenemos ninguna información oficial. En ese sentido, nosotros vamos a insistir con el informe de nuestros directores para elevar nuestra queja. Gracias. 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 Gracias.